Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Oh Adonai, oh Adonai, tú eres el Dios del Universo, Señor de la Creación Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas, Adonai Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas, Adonai Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación El Señor, el Señor, está en este lugar 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar mi alma El Señor, el Señor, está en este lugar El Señor, el Señor, está en este lugar ¡Suscríbete al canal! Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza Subiré las montañas, gritaré las naciones El reino de las tinieblas está cayendo Subiré las montañas, gritaré las naciones El reino de las tinieblas está cayendo Está cayendo, está cayendo El reino de las tinieblas está cayendo Ya se cayó, ya se cayó El reino de las tinieblas está cayendo Dios de los ejércitos Poderoso en batalla Tienes como tu señor El gran yo soy Grande y termine rey Tu dominio no se acabará Con tu brazo de poder Gobernarás Eres mi gran yo soy Eres mi protector Eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación Y yo no te veré Y yo confiaré Y te levantaré Con tu fuerza y poder Tú eres el todopoderoso Venible en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los siglos Tú eres el todopoderoso Venible en batalla Y tu justicia es para siempre Por todos los siglos Levántate Levántate Señor Levántate Levántate Señor Levántate Levántate Señor Levántate Levántate Señor Huyan delante de ti Tus enemigos Se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen En tu presencia Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará Sobre todo principado Espíritu de temor Gobernará 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 Tu presencia reinará, sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará, sobre todo principado, ¡Levántate Señor! Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré, no temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Se le da victorioso, el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo acuerdo en Cristo, que me fortalece. Más que vencedor. Más que vencedor. Si Dios está conmigo aquí contra mí. Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré, cantaré, y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No tendré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, cantaré, y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No tendré a pelear, pues la victoria es del Señor. Has ganado la victoria, la victoria para mí, al pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, yo te alabaré. 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 Tú eres mi Dios, yo te alabaré.